El director técnico de FB Semelgarra, Franco Navarro, manifestó que por su mente solo pasa al disputar el torneo profesional, dejando de lado la Copa Sudamericana, al menos por el momento, ya que reconoce la situación actual del equipo no es la mejor. No voy a empezar a responder cosas de la Sudamericana, ya te dije lo que queremos, ojalá que algún refuerzo o alguno pueda llegar en estos días, ya hemos recomendado a algunos jugadores, la dirigencia estará haciendo su trabajo para que podamos incorporar a algún jugador y ayude y potencia este grupo humano que está trabajando y que está sufriendo como todos. La preocupación obviamente es el torneo nacional, el 31 tenemos el compromiso de jugar la Sudamericana y el 6, y con lo que tenemos y con lo que estemos vamos a enfrentarlo como corresponde, ya se los dije, un torneo internacional, trataremos de hacer nuestra mejor presentación, pero ya eso es distraerse de la necesidad y de la urgencia que tenemos que es el día de mañana. La estratega dominó también fue claro el señalar que espera que puedan llegar algunos elementos para que refuercen el equipo, pero para ello evalúa algunos criterios, reconociendo además que es necesario sumar al menos tres elementos. Lo que yo quiero es que lleguen los jugadores, si es un jugador que no ha jugado y afuera, por extranjero se puede traer uno, y hay que buscarlo ahí con lupa y si el extranjero juega en el torneo nacional no puede venir hasta después de la última fecha, entonces ahí estaríamos complicados, pero bueno que lleguen los refuerzos para cuando toque, para el final de las 30 fechas, por lo menos uno por línea. El equipo el día de mañana estará enfrentando a Real Garcilaso, un partido en el cual necesita ganar para no complicarse con los últimos lugares del torneo, pero Navarro considera que a pesar del momento que atraviese el equipo, no hay por qué desconfiar, ya que el plantel ha sacado fuerzas de flaqueza en momentos complicados. Pero nosotros no tenemos complejo de jugar, acá en los peores momentos nosotros hemos superado a un San Martín con problemas que tienen un muy buen equipo, a Lauris, a Cristal y a todos los que han venido. Entonces nos ha complicado la vida así como nosotros vamos también a provincia y le complicamos la vida a UTC, a Gualeón y a lo que fuere, como ha sido también en Cusco, empatamos y jugamos un buen partido. Mañana va a ser un partido intenso, va a ser un partido muy bien jugado, pero que hay que dejar la vida porque sabemos que Garcilaso es un equipo que acaba de terminar la Copa Libertadores, que ha sido protagonista el año pasado, finalista, y este año es lo mismo, es el puntero del campeonato. ¡Gracias!